Una vez más te quiero hablar de las aportaciones del pueblo judío a la humanidad. Yo recuerdo cuando yo era niño que cuando veías la televisión había que pararse si querías subirle el volumen y con una perillita cambiar el volumen o querías cambiar de canal. Había que ir literalmente en la televisión o en el aparato de la televisión mover una perilla para elegir el canal. Pero pocos años después apareció este gran invento que todos los seres humanos del planeta Tierra que hemos visto en la televisión hemos utilizado alguna vez, el control remoto. Y eso vino a facilitarlo todo porque ahora desde tu silla en el comedor o tu sala ahí sentado pues simplemente aprietas un botón, enciendes y apagas, subes el volumen, bajas el volumen, cambias de canal, modificas brillo, modificas color, lo que quieras hacer. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, ni más ni menos que a Robert Adler, un científico judío que lo hizo pensando no solamente en su propia comodidad sino en la comodidad de todos. Y yo te aseguro que este invento judío está en todas las casas del mundo entero. Y casi me atrevería a asegurar en la mayor parte de las recámaras porque la gente que tiene una televisión incluso en su cuarto dispone de uno de estos. Así que dile Dios gracias porque hasta en esas cosas que parecerían tan simples o tan intrascendentes han sido de tanta bendición. Y mira, a lo mejor tú puedes pensar, ¿y esto qué? Bueno, piensa en un enfermo, en un hospital que no se puede mover de su cama pero puede estar viendo la televisión y tal vez simple y sencillamente con sus deditos tener el control de lo que ve, lo que escucha. Una maravilla que revolucionó la forma no solamente de entretenernos sino de vivir. Así que una vez más dile Señor, el pueblo judío es especial. El pueblo judío no se merece el odio que le tienen. El pueblo judío merece admiración, respeto, reconocimiento y bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga.